Bueno, aquí estamos otra vez con un video más para el canal de las cerezas. Hace casi un mes que terminamos la pizca de la cereza. Y ahora estamos a punto de empezar la pizca de la pera. Esta variedad es la Barlet. Esta pera es una chulada, chapeada. Vamos a empezar a pizcar esta, tal vez el 16, si no el 16 es el 20. Que se me hace que es el lunes o martes. Ahorita estamos poniendo venes. O estamos poniendo venes, se podría decir. La pizca se mira bien. Y esta otra que está aquí es la cola de rata que le decimos nombre popular en los pizcadores. Su nombre es Bosk. Pero mayormente se le conoce como cola de rata por la semilitud de su... El tupo, parecido a la cola de rata. Aquí tenemos una pera media. Más bien mala. Esta no la quieren. Por esta marca. Por eso, estas se tiran. Mejor tirarlas aquí en la huerta. Como pueden ver, ya hay venes tirados. Alistando todo para la pizca. Ya casi están listas estas peras para ser pizcadas. Y también pido una disculpa porque no he subido videos sobre cómo injertar. O embotonar, como le quieran llamar. Normalmente es en yema. Y pido una disculpa por eso. Cuando tenga chance, ahí les publicaré un video sobre eso. Como pueden ver, aquí tenemos a... A dos personas tirando venes. Uno manejando y otro tirando los venes. Porque no se pueden meter de... De muchos venes. Porque están altos. Y tumba mucha fruta o la golpea. Se marca. Ahí estamos tirando venes. Ahí llevan el... El corte que le decimos. Ayer estuvo lloviendo. Y hoy en la madrugada también. Por eso... Se miran las peras con agua. Ahí pueden ver. Chulada de pera. Y los árboles tienen... Bastantilla agua. Todavía. Pero como no estamos trabajando con... Con la fruta. Podemos trabajar porque no... No nos estamos mojando. Ahí pueden ver que la pera tiene... Agua todavía. Las hojas, todo tiene agua. Pero porque estuvo lloviendo... Hoy en la madrugada. Y la pera se tarda mucho en secarse. Si hubiera sido otro tipo de trabajo... Que estuviéramos haciendo. Ya sea desocando. Poniendo estacas. No se hubiera podido trabajar. Porque se moja uno mucho. Como pueden ver. Tiene mucha agua. Así se miran las... Las huertas de peras. Pueden ver también las estacas... Que se les pone. Para que tenga soporte la rama. Y no se quiebren. Porque si no lo hacemos. Se quiebran las ramas. Ahorita si no... No ha habido ramas... Quebradas. Y eso es bueno. Porque cada rama que se quiebra es... Es una pérdida. La cola de rata está... Muy rala. No tiene tanta fruta como... Debería. Cuando se pone buena la cola de rata. Se pone como esta de aquí. Y esta... Se carga por montones. Como en esta... Este retoño tiene como unas... Tiene seis peras. Cinco peras. Y a veces rinde mucho. Voy a tratar de... De filmar un video... Sobre el... El injerto. O el enllemado de los árboles. Se puede llamar de muchas formas. Aquí tengo uno que... Que injerte hace... Diez días. Como pueden ver ya... Ya hasta se va... A retoñar. Si miren la punta verde. Eso quiere decir que... Ya va a empezar a retoñar. El árbol. Puse cuatro botones. Y los cuatro pegaron. Ya está todo sellado. Hasta va a retoñar. Como pueden ver la punta verde. Y con este calor que está haciendo. Si va a alcanzar a crecer unos... Medio metro tal vez. Y es un poco peligroso para la... Para el árbol. Porque a veces cuando van creciendo los nuevos retoños. Llega el frío y las mata. Y alcanzan a secar. Pero como pueden ver así. Está. Y lo bueno de injertar esta... Este raíz. Acá. Y no acá abajo. Como lo hacen en las... En los viveros. Es que aquí puedes acomodar... Acomodar los retoños donde tú quieras. Puedes ponerlos donde tú quieras. Que vayan las ramas. Como este raíz. Ya está plantado aquí. Entonces es fácil. Hacer eso. Pero como les digo. No le... No he podido subir un video sobre... El enllamado. A pronto. Cuando tenga chance lo voy a hacer. Y ahí les dejo con este video de las... De las peras. Y disfruten del video. De la fruta. De mirarlas. Y gracias por mirar mis videos. Y nos vemos pronto.